en un momento en el cual España vendía armas, unas fragatas, unas patrullas, etc. Una fragata no se paga con 5 mil dólares. Se deben haber pagado muy bien. Y también, si no me fallo la memoria, recuerdo a un Rodríguez Zapatero que apenas deja... Bueno, no es que la abandona, es que le echan de la presidencia. Tiene uno de los primeros viajes que hace es con Moratinos a Cuba. Y la reciben como prácticamente un jefe de Estado. Se hablaron también de que ahí había negocios. Con lo cual, hay una parte de los socialistas de Zapatero y Bono, que presuntamente parece que han hecho muy buenos negocios con las dictaduras bananeras en América Latina. Y hay otra parte del PSOE, como Felipe González, que se ha mostrado desde el primer momento en contra de la dictadura de Maduro. ¿Por qué, en relación a la pregunta que hacía Carlos, a qué está jugando el Partido Socialista? Creo que está claro, creo que lo vimos a la moción de censura. Una vez que tienen la moción de censura en el horizonte, el Partido Socialista está a las órdenes de Podemos. Y Podemos es un partido, son agentes de Maduro, es gente que ha sido financiada por ese régimen. Con lo cual, lo del Partido Socialista está claro. El Partido Socialista ha jugado a estar en el poder de inquilino en la Moncloa con el apoyo de Podemos. Un partido, un partido, confesamente, bolivariano. Para mí no hay ninguna duda. Ahora, a mí me hubiera gustado que el reconocimiento de Sánchez a Guaidó sea por convicción y no sea por oportunismo, que es lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque Podemos está, por otro lado, se está desintegrando. Y ya el Partido Socialista está mirando de socio a Ciudadanos. Pero esto, lo de los ocho días, elecciones, ese es el ridículo al que se refería Carlos. Y eso no nos lo tenemos que olvidar.